Miren señores, una pregunta, como dice Vitín Avilé, ¿por qué ahora? Vitín Avilé, famoso cantante puertorriqueño, que canta temes, temes que se entere el mundo de que en tu pasado fui lo más profundo y aunque tú lo niegues, que miedo, excelente cantante y buen compositor, Vitín Avilé, que también cantaba salsa, porque ahora, con el paso de los años, porque ahora viene Jean Carlos Núñez, integrante, que fue el integrante de Altamira Banda Show, excelente compositor, él canta, quítame la mano, de niño de la vieja rica, todo me lo daba, él escribió, antología de caricia, tiene el video, ponlo ahí, que lo canta Antonio Santos, esta bachata, antología de caricia, bueno, pues Jean Carlos Núñez ha demandado por 30 millones a Antonio Santos, o sea, mire todo el tiempo que este hombre ha esperado para demandar a Antonio Santos, 30, o sea, 30 millones, o sea, por mejor, ahí está la demanda, ahí me la mandaron, mirenlo ahí, ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? o sea, o sea, no vino Jean Carlos Núñez y lo demandó antes, ¿por qué ahora? o sea, uno no entiende, usted puede, usted puede oír la música Antonio Santos, pero el merengue más cadencioso que ese hombre grabó, usted no puede saber bailar música, nada, pero con el chicle se me pegó, usted va a aprender a bailar, porque yo creo que ahí fue que él le dio ese toque al merengue, con el chicle se me pegó, el chicle se me pegó, una cadencia y una facilidad para bailar increíble, uno de los mejores merengues, pero voy a reitero, ¿por qué ahora Jean Carlos Núñez demanda a Antonio Santos? yo ayer me lo mandó una periodista amiga mía, esto es la demanda, yo quería tenerlo hoy, pero el abogado que no, porque le voy a preguntar, si fue en los 90 que lo grabaron, ¿por qué ahora? se ve hasta contraproducente una demanda ahora, o llegaron acuerdos, porque te voy a decir algo, se le acusa de haber uno de los derechos de autor por haber utilizado la canción sin algo, el permiso, pero ahora fue que el señor Juan Antonio Núñez, llamado Jean Carlos, se dio cuenta que él le cogió la letra, ahora fue que se dio cuenta, ahora fue que se dio cuenta, ahora fue que tú te diste cuenta que Antonio Santos grabó ese tema, un tema que lo grabó para el sello de Mañón, fue Mañón, Mañón récord, creo, pero ahora en el 2021, es que tú te das cuenta que Antonio Santos grabó este tema sin tu consentimiento, ahora, o sea, que tú no oías radio, no oías machato, no oías nada, y ahora en el siglo XXI, en el año XXI, te das cuenta de que Antonio grabó ese tema, así no, porque así te ves abusador, abusivo, así te ves busca vida, así te ves oportunista, te ves oportunista, porque llega un acuerdo, mira, no me han dado nada, tú ves, todo este tiempo no me han dado nada, dirán que manda lo mío, pero se ve oportunista, está de mal, una especie de oportunismo, barato, vulgar, porque si usted, caballero, no se dio cuenta, en ese mardito tiempo que le ha grabado esa vaina, ahora usted me te das cuenta, en el 21, señores, con esa manchata me enamoré de Mary, hermano, una mala que fue Mary Miller, mala, la java esa, pero con esa bachata me enamoré yo de Mary, hermano, yo estaba muchachón, entonces ahora fue que usted hubiera que hacer cuenta de que Antonio Santos grabó a bachata, barbarazo, 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 se ve oportunista esto, Giancarlos Núñez tiene que arreglar esto, tiene que ver, por una manera chévere, bonito, pero así no, porque así se ve, voy a reiterar, oportunista.